Yo siempre he dicho que el propósito de cualquier Estado legítimo, no sólo un gobierno, un Estado, un poder judicial, un poder legislativo, un poder ejecutivo, eso que conforman las instituciones como la Comisión Nacional de Emergencia, el único propósito y primer propósito legítimo, más bien, de ese Estado es garantizarle a usted, mi amigo joven, la seguridad de su vida, su bienestar y el derecho a su propiedad privada. Un Estado que no garantice la seguridad de sus ciudadanos es un Estado que falla, o no. Y la seguridad multidimensional es poder venir aquí un día, cuando esto sea un parque hermoso, a caminar con su perrito, si es que lo tiene, con sus niños, con su esposo, con la novia, sin miedo. Pero para eso hay que guardar a los sinvergüenzas, o meterles el temor, porque ya no lo tienen, el temor a Dios ya no lo tienen, el temor a una sociedad firme contra los sinvergüenzas. Y aquí tengo al presidente de la Comisión, felicidades otra vez, don Hilbert, por haber sido electo presidente de la Comisión de Seguridad y de Narcotráfico. Nos hace falta la acción de esa comisión, no para mañana. Con todo respeto y cariño, don Hilbert, yo sé que usted es nuevo ahí. Eso nos hace falta de hace más de un año y medio, o año y pico. Y ahora nunca es tarde. Estamos trabajando, ojalá ese trabajo se convierta en cosecha propia, para que esa visión de una tardecita de verano, una nochecita fresca, en este parque pueda ser realidad. Bueno. Una democracia, compañeros y amigas, amigos, no son 12 horas de votar cada cuatro años. Eso no puede ser una democracia. Votar cada cuatro años, 12 horas, olvidarse del proceso de políticas públicas que sigue es irresponsabilidad del ciudadano. Olvidarse de las promesas, de las encantaciones de serpiente de los políticos que vinieron a pedirle el voto y olvidarse de esas promesas. Es una estafa. Y ustedes no son irresponsables y este gobierno no pretende estafarlos. 12 horas cada cuatro años no es una democracia. Democracia no es perdernos en un corredor, en un laberinto oscuro, sin fin de una democracia que no responde, de un gobierno que no responde, de un poder judicial que no responde y de una asamblea legislativa que no responde y de los gobiernos municipales que no responden. Eso no es democracia. Tenemos una gran democracia. Yo rajo con Costa Rica en el mundo desde un punto de vista electoral. Pero después el ciudadano se ha hecho irresponsable, no demandando activamente, esperándose hasta las próximas 12 horas, cuatro años después, para ir con el lapicero. Y en muchos lugares, como Limón, ni siquiera llegan, ¿verdad, mi amigo? Ya renunciaron a esa parte de la democracia. Yo no creo que en Costa Rica vayamos a permitir que nos roben otra vez un sufragio. Le pido a Dios que no ocurra. Y en eso estamos muy vigilantes, ¿o no? Hay unas ideas de voto electrónico, yo no sé, habrá que verlo. Pero, ojo al Cristo, mano a la chuspa. Entonces, eso era un dicho de mi abuelo. Y eso yo también, ¿verdad, amigo? Existen muchos planes. El mío es el más importante. Las metas existen. La mía es la más importante. Unite al INAH y cursa alguno de nuestros programas educativos que te harán tener la mejor oportunidad para la vida. En el Instituto Nacional de Aprendizaje, desarrollamos tus competencias y capacidades para la empleabilidad y empresariedad. Más información al teléfono 2210-60-00. Adiós, mi amor. ¿Qué le pasa? Venga pa' quererla. Uy, ¿por qué piensa que me puede tocar? ¡Qué rica! ¿Por qué me escribe esto? Existen puntos violeta donde puedes acudir y pedir apoyo. Encontralos en rutadegénero.inamo.go.cr Y 1965. Resisten puntos violeta.